Hola personitas bellas, hoy os traigo un vídeo que voy a probar cosas latinas Tengo por aquí la chicha morada, aquí tengo también olos maduritos Pone que es de Colombia, sé que lo hay en más sitio Alfajor, dulce de leche, así que con estas tres cosas Vamos con el vídeo La chicha morada Pone que es de Perú Perú, 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 Perú Perú, Perú, Perú Perú Perú, Perú, 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 Perú Perú, Perú, Perú Perú, 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 Perú Perú, Perú, Perú Perú, 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 Perú Perú, Perú, Perú y 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 huele fuerte no sé a qué pero huele muy fuerte pues está rico sabe como una mezcla entre chuche con maíz del amarillo que venden en lata pero está bueno muy rica muy rica bueno por aquí esta pone que es de colombia 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 Colombia, 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 Colombia... Es super grande, creo que se hace con otro tipo de plátano diferente del de aquí, está súper crujiente y está muy bueno es una mezcla entre dulce y salado muy rico, seguiré comprando creo que son algo de lo que te puedes envidiar muy rico y por último, de Argentina son alfajores de dulce de leche aquí pone que es negro, supongo que será el chocolate que tiene por encima ah mira, vienen un paquetito individual vamos a ver 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 ahora entiendo porque lo suelen tomar con mate porque es súper amargo y aunque le eche mucho azúcar, sigue siendo amargo porque claro, te vas a comer un pastelito de estos que es así por dentro normal tiene mucho dulce de leche que a mi me encanta y parece como si fuera entre dos galletas y el recubrimiento de chocolate chocolate, 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 chocolate chocolate dulce de leche dulce, 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 dulce de leche muy, muy rico el alfajor 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 me ha gustado mucho bueno, espero que os haya gustado el vídeo dejarle like y suscribiros muchos, muchos besos gracias personitas bellas nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau